Uno de los temas más importantes de cualquier producto audiovisual es las locaciones, porque de acuerdo a las locaciones es que el guión se va a recrear. El primer paso que debemos tener en cuenta es una reunión con todos los departamentos para que de acuerdo a esa reunión se pueda especificar ciertas cosas que quiere o dirección, o arte, o fotografía, si el espacio se requiere más grande de lo pensado, si tiene algún requerimiento especial. Bueno, el segundo paso es la búsqueda de locaciones de acuerdo a la reunión previa que se hizo, pues digamos que producción trata de asimilar la información y ver qué espacios pueden servir de lo que conoce o de pronto de lo que ya le hayan dicho en reuniones o que esté claro en el guión. El tercer paso es escoger las locaciones, de acuerdo a las fotografías y al scouting que se hizo, volvemos a revisar con dirección, fotografía por fotografía, para saber qué espacio nos funciona mejor para el guión. El cuarto paso ya es directamente de producción y es mirar qué permisos o qué solicitudes específicas se necesita para cada locación, si hay necesidad de solicitar permisos con muchísimo tiempo de anterioridad o si tiene algún requerimiento especial. Entonces ya se hacen cartas, se pide a las personas adecuadas el espacio que esté disponible para ese día, para las horas, para el montaje, para la iluminación. Y el quinto y último paso es la adecuación de las locaciones. Si el espacio requiere como tal una ambientación específica, entonces es tener en cuenta que toca subir ciertos elementos o toca tener en cuenta que toca imprimir ciertos elementos de acuerdo al guión, si es muy específico o si hay necesidad de restaurarlo o pintarlo o algún tipo de adecuación directamente en el espacio y toca tenerlo en cuenta previamente para que se pueda hacer una avanzada y así poder tener el espacio disponible y listo el día de la grabación.